¿Qué es la cosecha brasileña? No puede merecer a los analistas, pero el clima tiene la voz mandante acá, sobre el hombre, y entonces quiere decir que la gran cosecha brasileña va a ser lenta en salir, va a tener problemas de calidad por exceso de humedad, es mucho más costosa, cosa que me lamento para el productor, porque eso le encantan las plagas de todo tipo, eso es como un baño o sauna. Es decir, en vez de que llueve acá, le llueve a ellos, porque como dije, se desplaza hacia el este. Y el otro tema es que Brasil tiene muchos problemas para salir con la cosecha, tiene dos puertos nada más, no tiene 19, como tenemos nosotros. Y después tiene mucho trayecto, mucho flete de camino de tierra. Bueno, cuando llueve, 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 no podés sacar la cosecha simplemente porque los camiones no pueden transitar. Entonces, le estoy diciendo que, desde mi humilde punto de vista, tomen en cuenta con pinzas el mercado como va evolucionando. No se apuren, no salten a conclusiones, asesórense bien. También, digamos, yo le diría que hay muchos factores futuros como para que este mercado no apunte para abajo, más allá de la buena cosecha americana que hace que, curiosamente, la demanda es tan grande en el caso de la cosecha actual norteamericana que se está llevando a cabo, que el stock final va a seguir siendo tan bajo como el que hubo hace poco, que fue el más bajo de la historia. Es decir, la demanda para un país que realmente se mueve desde el punto de vista comercial y que exporta el 70% de todas las commodities en el mundo, sigue siendo tan firme. Porque otros tienen problemas para sacar su cosecha como los hindúes y como China. Por lo tanto, salen y lo compran Estados Unidos. Y después van a Brasil. El problema es que van a Brasil, pero se encuentran que no lo pueden sacar de Brasil. Así que, mucho cuidado cómo saltan a conclusiones, porque es el clima el que está complicando las cosas, pero a escala mundial.